3. Recordando lo que pasó en el plebiscito de 1988, yo personalmente no tenía mucha confianza. ¿Por qué? Porque cuando votamos la constitución del 80, todo el mundo supo que fue un fraude. Fue sin registros electorales, manejado por la dictadura, entonces uno pensaba que en el 88 más o menos iba a pasar lo mismo. Cuando se abrieron los registros electorales, que uno inmediatamente fue a inscribirse, pero siempre seguía esa duda. Yo con la gente, con amigos, con la familia, conversábamos que algo iba a hacer Pinochet, que no podía perder, porque lo hizo justamente con el poder económico que tenía y con el poder de la fuerza. Después, cuando se votó, después había confianza, porque tenía algunos baluartes, personajes que hicieron la fuerza para que uno se convenciera de que podíamos derrotar al dictador. No puedo dejar de mencionar a Patricio Erwin y Silvashima, que fueron los baluartes, digamos, para que la gente entendiera que había que terminar con esto. Bueno, llegó la época, llegó el día del plebiscito, pudimos votar, todo fue tranquilo, pero siempre estaba la duda. Llegó la hora del recuento, las ocho, las nueve, que ya teníamos que saber de que ya habían resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!